Y 5 cosas que no sabías hace 5 minutos. Así es como hacen los lentes o lentillas de contacto. Estos son los moldes, blancos para los lentes transparentes y con tinte para los de color. Una máquina inyecta hidrogel en la tapa y presiona el molde para que el plástico tome su forma característica. Se ve algo así. Cuando el plástico se seca, son separados del molde e inspeccionados meticulosamente. Una vez que han pasado el control de calidad, los hidratan y empaquetan para su venta individual. Esto es lo que pasa si salpicas o haces movimientos bruscos cerca de tiburones. Si decides tomar el riesgo de moverte así, estos animales podrían confundirte con una presa o amenaza. ¿Sabías que existen los jugadores profesionales de futbolito? Ellos son Borja y Álvaro García, los hermanos campeones de Europa. Su habilidad es increíble. Esta es la goma de mascar o chicle más antiguo del mundo. Fue encontrado en Suecia y se cree que tiene más de 9000 años. Fue hecho con la resina de un árbol y endulzado con miel. Esta es la instalación artística Shrink de Lawrence Malstaff. Los voluntarios son suspendidos en medio de dos láminas de plástico transparente. Parece que han sido envasados al vacío. Las personas al interior controlan el flujo de aire con un botón en su mano. Este par de mangueras inyectan y extraen el aire a voluntad. Este perezoso y su cría rompen las leyes de la física al dormir en esta posición. O tal vez solo esté cayendo muy lentamente. En este sitio de internet puedes saber cuál es tu edad en los distintos planetas de nuestro sistema solar. Solo necesitas ingresar tu fecha de nacimiento. En Saturno apenas tengo un año, pero en Mercurio más de 100. Probablemente esto te va a hacer enojar. ¿Sabes cuánto le cuesta a Apple fabricar unos audífonos Beats que a ti te venden en un precio promedio de 200 dólares? ¡14 dólares! Este es el vestido de noche que Miss Tailandia usó en el desfile de traje de gala de la competencia. Si pones atención, verás que está hecho de cientos de lengüetas de latas de refresco. Esto en homenaje a sus padres, recolectores de basura. Mira cómo esta babosa escapa de la boca de una planta carnívora. Mira cómo asoma sus ojitos. En promedio, cada una de tus cejas tiene 450 pelos. Durante la temporada de sequía, las cuencas de agua en el Parque Nacional de Tsavo en Kenia se secan, dejando a miles de animales sin agua. Desde hace varios años, Patrick Ilonzo Mualua conduce un camión por varias horas para llevarles agua. En promedio, los relámpagos miden 5 kilómetros de largo. ¿Pero sabías que son muy angostos? Tan solo de 2 a 3 centímetros de ancho. Esto es menos que tu pulgar. Kieran K. Sarah es oficialmente la mujer más rosa del mundo. Absolutamente todas sus pertenencias tienen al menos un poco de este color. Esto es lo que los astronautas ven por la ventana de la nave cuando regresan de la Estación Espacial Internacional. Stephen Bradbury es el medallista olímpico más suertudo de la historia. Mira cómo de estar en último, consigue llegar en primer lugar después de que el resto de los participantes se cae. Esta es la gigantesca esfera digital en el Centro de Entretenimiento Resort World en Las Vegas. Esto es lo que pasa cuando olas de exactamente el mismo tamaño y velocidad se encuentran. Parece que bailaran. El experimento fue hecho en un ambiente controlado y es muy poco probable que ocurra en condiciones naturales. En promedio las personas pasamos 92 días de nuestra vida en el retrete. Una hora con 42 minutos cada semana. Durante los momentos más críticos de la pandemia del 2020, cuando la gente no salía de sus casas, se llevó a cabo un concierto en donde la audiencia fueron 2,292 plantas. Parece que lo disfrutaron. Esto es lo que ocurre si acercas un foco fluorescente a una lámpara de plasma. Solo funciona con este tipo de bombillas. Así se llamaba la persona con el nombre más largo de la historia. Adolf, Blaine, Charles, David, Earl, Frederick, Gerald, Hubert, Irvin, John, Kenneth, Lloyd, Martin, Nero, Oliver, Paul, Quincy, Randolph, Sermon, Thomas, Ankes, Victor, William, Xerxes, Yenzi, Zeus, Wolfe, Schlegelstein. En total tiene 747 caracteres. 24 horas después. Aún no termina. Si quieres escucharlo todo, te dejamos un link en la descripción. El segundo lugar. Este tiempo está en la clara. Inzwischen está en la clara. En este tiempo en la clara. El segundo lugar. Están, ¿qué hable? En este tiempo, ¿qué hable? En este tiempo, ¿qué hable? Gracias.